¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rueda de la suerte me ha traído a este bar Pido un esquidoble, me pongo a controlar Hay un montón de chicas, esto no puede fallar Miradas de deseo cruzándose al azar Ruido de vasos, risas y rock and roll Tipos metiendo mano contra el mostrador Como Javi Bogart pero sin negro al piano Sendado en una mesa con un vaso en la mano No hay sorpresas Ninguna emisión Pasan aventuras En el bar de la estación Como Javi Bogart pero sin negro al piano Sentado en una mesa con un vaso en la mano Otra noche en blanco No hay sorpresas Otra noche en blanco Ninguna emoción Otra noche en blanco Faltan aventuras Faltan aventuras Otra noche en blanco しまun g染 Colyn Ca importa ga Ser Susan Chame 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 entwickelt Chame